me ha pasado con pericos bueno de casi no grabar el plan de la banana pasó con los decadentes con la prima lejana que es un tema que casi no lograban porque estaban como quizá en una política interna de cantidad de temas de uno cantidad de temas de otro y yo dije loco estaba como producto de que no es el tema tiene que ir y bueno terminó yendo y fugir me pasó hace poco bueno con banda turistas el tema química es un tema que no estaba en los rankings de ellos yo lo que yo dije no es un temón había que trabajarlo obviamente estaba estaba en tercer plano no estaba ni siquiera un segundo plano del material acá es un caso diferente porque tuve que elaborar un poco más lo vi al tema pero hubo que trabajarlo pero pasa eso que a veces no prestas atención quizá a otras opiniones que vos consideres importantes o cercanas para que te ayude realmente a terminar de elegir un material y ahí está la clave también no solamente es todo lo que vos crees que te va a representarás en también lo que desde afuera se te ve como sos